Hola a todos, en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo cambiar la velocidad del ratón o del trackpad Sería muy sencillo, tenemos que entrar en manzana Entramos en la manzana, una vez dentro de la manzana entraríamos en ajustes del sistema Dentro de ajustes del sistema buscaríamos trackpad Y dentro de trackpad tendremos que buscar velocidad del cursor Hay 10 niveles de velocidad Normalmente suelen venir entre el nivel más bajo y el nivel 3 Apple lo suele dejar en el nivel 3 más o menos Para mí la velocidad es muy poca en el nivel 3 Yo casi siempre lo tengo en el nivel entre 7, 8 o 9 Más o menos, entre el 7 y el 8 se podría decir Tú lo pondrás en el nivel que a lo mejor quieres que sea más lento Por el motivo que sea, pues lo pones más lento o lo pones más rápido Así que sería así de sencillo, entramos en manzana, ajustes del sistema En el trackpad y velocidad del cursor Para activarlo o desactivarlo Pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo Dale like, suscríbete, comenta hasta luego Y un saludo